de la Organización de Estados Americanos sobre las medidas para fortalecer la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Apreciamos la presencia de sus excelencias, las embajadoras, los embajadores y representantes de los ilustres estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Me acompañan en la mesa las y los honorables comisionada vicepresidenta primera Tracy Robinson, el comisionado vicepresidente segundo Felipe González y expresidente de la Comisión, la comisionada expresidenta Daina Shelton, el comisionado Rodrigo Escobar y la comisionada Rosa María Ortiz. Asimismo, el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa, la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimerche y también les deseo expresar en primer lugar la solidaridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los pueblos de Estados Unidos y que recién ha sufrido las inclemencias del tiempo derivadas del huracán Sandy, lo mismo que también previamente diversos países del Caribe. Nuestra solidaridad y esperamos que sus respectivas familias y toda la población se encuentre en la mejor situación posible. Como es de su conocimiento, el grupo de trabajo especial de reflexión que se constituyó al seno del Consejo Permanente de esta organización formuló 53 recomendaciones en el informe que le encomendó el Consejo Permanente y que dichas recomendaciones también fueron aprobadas por el Consejo Permanente en enero del año en curso. Con este motivo, también durante su periodo de sesiones que celebramos en marzo, la Comisión Interamericana se abocó al análisis de dicho documento, el cual, según lo expresó la propia Comisión Interamericana en el informe que en la respuesta preliminar que le dirigió al propio Consejo Permanente, expresó que había valorado positivamente dicho informe y las correspondientes recomendaciones que le dirigió e informó que algunas de esas recomendaciones estaban ya siendo instrumentadas por la Comisión Interamericana y que respecto de aquellas otras que eran novedosas, decidió abrir un amplio proceso de reflexión, consulta y diálogo con las y los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con tal motivo hubo un primer evento, un seminario preliminar en el mes de mayo con la participación de autoridades estatales o sus representantes, embajadores de los estados miembros de la organización, también diversas organizaciones de la sociedad civil, expertas y expertos en derechos humanos y académicos y que tuvo lugar, decía, en el seno de la Comisión Interamericana en mayo del año en curso. Con posterioridad, en su informe, en su periodo de sesiones de julio, nuevamente la Comisión Interamericana se abocó al estudio del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión, del Consejo Permanente y también aprobó una metodología a seguir con el objeto que hizo pública e informó al Consejo Permanente en el 3 de agosto del año en curso sobre cuál sería el procedimiento a seguir para el efecto de la consulta. En la misma decidió celebrar cinco foros en las regiones de Mesoamérica, región andina, CONOSUR, también en Norteamérica y el Caribe, que son las regiones en que se encuentran organizadas los trabajos de la Comisión Interamericana y al efecto tuvimos la oportunidad y estamos muy reconocidos con los países que nos albergaron en cuanto a que celebramos un primer evento en Bogotá, Colombia, cuna de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y también con posterioridad acudimos a Santiago de Chile, cuna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después estuvimos en San José de Costa Rica, cuna de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a mediados de septiembre tuvimos la oportunidad de estar en México, Distrito Federal, en donde tuvo lugar un ejercicio inédito en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo el privilegio de dialogar con las áreas operativas que llevan la agenda sobre derechos humanos en los respectivos países, estuvieron representados 21 países así como 26 organizaciones defensoras de derechos humanos en un diálogo franco, abierto y fructífero con posterioridad también tuvimos oportunidad de celebrar un foro en Puerto España, Trinidad y Tobajo apreciamos mucho a todos los estados mencionados, reitero que nos albergaron y obviamente a las correspondientes organizaciones defensoras de derechos humanos que nos acompañaron en tales eventos igualmente como parte del proceso de consulta que impulsó la Comisión Interamericana por lo que se refiere a las recomendaciones que el Consejo Permanente le dirigió abrimos un periodo de consulta amplio para las y los usuarios que tuvimos la oportunidad de contar y donde precisamos cuatro módulos sobre peticiones individuales, medidas cautelares, monitoreo sobre los derechos humanos así como promoción, universalización y transparencia que fue la manera como la Comisión Interamericana abordó las 53 recomendaciones que se le dirigían como resultado de esta consulta apreciamos mucho el que 11 estados de nuestra organización hayan proporcionado sus observaciones sobre el particular y también más de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos fue así que con estos insumos emitimos el 23 de octubre del año en curso nuestra respuesta al Consejo Permanente y que con el objetivo de facilitar el diálogo en el cual está empeñada la Comisión Interamericana con las y los usuarios del sistema se optó por abordar todas y cada una de las recomendaciones y hacer los planteamientos que desde la perspectiva de la Comisión Interamericana pueden contribuir a atender satisfactoriamente las recomendaciones y observaciones tanto de estados y sociedad civil con el objeto de arribar a un fortalecimiento del sistema interamericano que como lo mencionaba se entendería por parte de la Comisión y según lo han expresado diversos estados y la sociedad civil en sus planteamientos también es compartido que tiene por objetivo hacer más efectivo y eficiente la protección y promoción de los derechos humanos en nuestra región es por eso pues que apreciamos mucho esta oportunidad el que atiendan, hayan atendido esta invitación de la Comisión Interamericana para poder recibir sus observaciones y continuar con este diálogo en el entendido que también tenemos conocimiento que ya nos ha el presidente del Consejo Permanente formulado una invitación para acudir al Consejo Permanente también para continuar el diálogo esta es una etapa muy importante en este proceso y estaremos atentos a escuchar sus comentarios como metodología estaríamos considerando la posibilidad de que si así lo tienen a bien de abrir una primera ronda de participaciones en donde cada delegado, delegada haga uso de la palabra durante cinco minutos y con posterioridad las y los miembros de la Comisión Interamericana haremos un breve comentario sobre lo expuesto en el entendido de que el objetivo de la presente audiencia es más bien recibir sus insumos más que en este momento hacer pronunciamiento alguno sobre los planteamientos que hagan toda vez que algunos de ellos requerirían de una deliberación al interior de la Comisión Interamericana pero estaremos muy atentos a recibir sus comentarios decía y después una segunda ronda de otros tres minutos bien, estaría a su disposición la Comisión Interamericana para escuchar sus comentarios la tradición lo habitual en la Comisión es que en la medida que vaya avanzando el tiempo ya una vez que transcurran dos minutos y queden tres me voy a permitir poner al frente una tarjeta que indica que faltan tres minutos y después un minuto para llevar un control del tiempo y dar oportunidad que todas y todos podamos participar se abriría se abriría pues una primera ronda quien desee hacer uso de la palabra favor de indicármelo es claro que también estamos muy reconocidos que con la oportunidad de llevar a cabo la sesión de esta audiencia pública en este recinto por lo que apreciamos al Consejo Permanente y al Secretario General también lo relativo de facilitar las instalaciones teniendo en cuenta que esta tarde continuaremos con una audiencia pública en con la sociedad civil tiene el uso de la palabra el representante de Perú muchas gracias señor presidente siendo mi primera intervención quisiera expresar la solidaridad del gobierno del Perú a los sucesos aburridos en los Estados Unidos y en otros lugares del Caribe como consecuencia del huracán Sandy gracias señor presidente por darme la palabra señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señores comisionados señores secretarios ejecutivos de la misma deseo en primer lugar saludar la organización de esta audiencia por parte de la comisión sin duda la creación de este tipo de espacios de diálogo siempre resulta positiva y en tal sentido mi país se encontrará permanentemente dispuesto a participar activamente en los mismos en segundo lugar señor presidente deseo aprovechar este espacio para reiterar una vez más el pleno compromiso del gobierno del Perú con respeto y la defensa de los derechos humanos y en ese sentido su total respaldo al fortalecimiento del sistema mi país reconoce la importante labor que desarrollan tanto la comisión como la corte interamericana en la promoción y en la protección de los derechos humanos en el continente sin menoscabo de este reconocimiento el Perú como uno de sus principales usuarios considera que este valioso sistema que es de todos y a todos nos incluye seamos estados víctimas sociedad civil comisión y corte incluidas es un sistema perfectible tiene virtudes y defectos tiene que afrontar un gran número de retos y limitaciones y cuenta sin lugar a dudas con el espacio para mejorar y fortalecerse ello solo puede derivar de un diálogo franco la crítica constructiva la apertura la misma y la puesta en marcha de acciones concretas previamente consensuadas en ese sentido mi país participó activamente en el proceso de reflexión que nos abocamos el año pasado en esta organización y que tuvo como resultado el informe del grupo trabajo especial de reflexión como se ha señalado señor presidente el Perú suscribe las recomendaciones ahí reflejadas las mismas que fueron aprobadas por todos los estados en el consejo permanente y que fueron también acogidas por los cancilleres en la pasada asamblea general de Cochabamba como todos sabemos hoy nos abocamos a un nuevo proceso que desarrolla en el marco del consejo permanente y que tiene como objetivo identificar propuestas que permitan poner en práctica las recomendaciones formuladas en el informe grupo de trabajo teniendo como norte el fortalecimiento del sistema esta búsqueda del fortalecimiento del sistema no puede ser calificada como un eufemismo como se ha sostenido ocasionalmente en ese sentido debemos reconocer y felicitar el constructivo rol que está demostrando la CIDH y que entendiéndolo así se ha abocado a su propio proceso de reflexión estudiando las recomendaciones desarrollando procedimientos de consulta organizando o participando múltiples talleres eventos académicos y reuniones con las autoridades de los estados y finalmente convocando a estas audiencias públicas este proceso ha dado como resultado el documento de respuesta que la CIDH nos ha remitido hace unos días este documento aborda una de las recomendaciones dirigidas una a una las recomendaciones dirigidas a la CIDH y en gran parte de ellas se efectúa propuestas de acción muy positivas consideramos que dicho documento será un importante punto de partida en las discusiones que desarrollarán en el seno del Consejo Permanente y esperamos contar con la presencia activa de la comisión en ese marco señor presidente deseo resaltar en esta ocasión algunos de los temas a los cuales mi país asigna la mayor importancia tales como la universalidad del sistema las medidas cautelares los aspectos procedimentales en la tramitación de casos y peticiones así como la necesidad de dinamizar la búsqueda de las soluciones amistosas a respecto consideramos valiosa la propuesta de la comisión para coadyuvar a la promoción de la universalidad del sistema como hemos remarcado anteriormente el que no todos los estados se encuentren vinculados a la competencia de la corte o que no sean signatarios de los instrumentos regionales en materia de derechos humanos debilita al sistema en tal sentido es necesario que los estados coloquemos como un tema prioritario en la agenda el problema de la no universalidad y laboremos estrategias para superarlo tal como sugiere el informe grupo de trabajo en cuanto a las medidas cautelares sin dejar de observar que consideramos que carecen de fundamento convencional o estatutario hemos reiterado en relación a su práctica que no deben ser adoptadas bajo parámetros imprecisos que puedan llevar a que se resuelvan de facto cuestiones de carácter sustantivo que requieren determinarse en el propio proceso regular a respecto debo indicar que recibimos muy favorablemente las propuestas de la comisión de emitir resoluciones motivadas y fundamentadas para las decisiones de otorramiento y levantamiento de medidas cautelares de elaborar una guía sobre los estándares alcanzados en materia de medidas cautelares y los criterios y parámetros para determinar las situaciones de gravedad y urgencia de la inmediata revisión de aquellas medidas adoptadas sin solicitar previamente información al Estado consideramos sin embargo que aún habrá que dialogar sobre estos aspectos vinculados a la cuestión de las medidas cautelares en el marco del Consejo como posibilidades y mecanismos de revisión de las medidas y de la necesaria coherencia entre las decisiones de todos los órganos del sistema al respecto otro tema de preocupación para mi país señor Presidente es en materia de la tramitación de los casos y peticiones individuales se refiere a la importancia que la comisión aplique de la manera más rigurosa posible los criterios de admisibilidad de las peticiones incluida la verificación de su agotamiento a través de vías internas para evitar la tramitación de expedientes en que en la comisión resulte paralela a la que corresponde en sede nacional o que se convierta en una instancia más de aquella desnaturalizando de esa manera el objetivo del sistema creemos que es necesario ahondar la discusión de este tema más allá de la propuesta de la comisión de elaborar una guía sobre la aplicación de dichos criterios otra cuestión de innegada la importancia se refiere al fortalecimiento financiero del sistema en su conjunto estamos convencidos que nuestra organización deberá implementar políticas que ven que tiendan a mejorar la situación financiera del sistema en esa dirección hemos venido apoyando la propuesta del secretario general para el programa presupuestos 2013 y lo continuaremos haciendo sin prejuicio de esta medida inmediata tocará el consejo permanente discutir propuestas que permitan arribar a soluciones de mayor y más profundo alcance en este tema al finalizar mi intervención deseo una vez más saludar los esfuerzos de la comisión en busca del diálogo y la consideración de las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo de reflexión el fortalecimiento del sistema es una tarea compleja que debemos realizar en conjunto el Perú renueva su compromiso de mantener un rol constructivo en este proceso muchas gracias señor presidente gracias señor representante del Perú de la manera más respetuosa invitaría a si se pudiera ajustar al tiempo con el objeto de dar oportunidad de escuchar a todas y todos tiene el uso de la palabra el embajador del Salvador señor presidente señores vicepresidentes comisionados secretarios ejecutivos personal de la secretaría ejecutiva la delegación de El Salvador agradece la invitación a la presente audiencia sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos si bien el tema de la audiencia ha sido ya calificado como un caso en sí mismo por estudiosos no constituye dicho proceso un fin en sí mismo ciertamente ha estado marcado por determinados hitos lo que singulariza la presente coyuntura es la carga de referentes que acumulan los actores del sistema del diálogo entre los mismos se genera un círculo virtuoso el cual propende a en primera instancia una apropiación mayor del sistema por dichos actores con lo que se relativizan las desconfianzas de oficio a la que se aferran algunos en segundo orden un entendimiento mejor y mutuo entre los actores y usuarios del sistema en tercer lugar una mayor consistencia y certidumbre al interior del sistema entre los valores agregados que mi delegación identifica se encuentra el potencial de propuestas para fortalecer al sistema que nos vincula ese sistema que no es rígido ni estático ya que se corresponde con la situación y evolución de los derechos humanos en el hemisferio las mismas no florecen de manera silvestre mi delegación reconoce la apertura y proactividad que en esta nueva fase la comisión ha sabido brindar a su valoración de las recomendaciones del grupo sobre el funcionamiento de la comisión las propuestas derivadas de ellas han de sustentarse en sus propios méritos al margen de sus autores y si a partir de su contraste con el acervo del sistema lo mismo vale naturalmente para las respuestas a la invitación del consejo permanente señor presidente mi delegación justiprecia el esfuerzo concentrado en la respuesta de la comisión al consejo permanente las que mis autoridades analizan en el capítulo sexto de dicha respuesta relativo a la promoción de los derechos humanos la comisión puntualiza acciones pasadas presentes y futuras con las que acomete ese mandato y su voluntad de trabajar con los estados miembros para tal propósito cito particularmente sus autoridades y sus instituciones nacionales de derechos humanos y sigue cabe preguntar a la comisión a la luz de los contactos que ya sostiene con ellos sobre cómo visualiza las modalidades y ampliación de una interacción fortalecida con los defensores del pueblo en cuanto a la promoción de los derechos humanos visto el papel que juegan en la difusión y educación en la materia hacia una conciencia pública de los derechos humanos el avance democrático que el establecimiento de dichas instituciones significa cuya función destaca la declaración y programa de acción de Viena es reconocido como fundamental en el segundo informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en las Américas que la comisión presentó en marzo pasado señores comisionados ustedes han anunciado que la comisión se encamina a una reforma reglamentaria un nuevo referente ahora más que nunca alimentado por los estados miembros con respeto a la independencia y autonomía de los órganos competentes al destacar el proceso de consulta que la comisión ha impulsado para esos efectos la delegación de El Salvador hace votos porque la asamblea general extraordinaria que nos congregará a finales de marzo del año próximo marque un salto cualitativo en la profundización y en la reflexión y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos gracias muchas gracias embajador sobre todo el haberse ajustado el tiempo muy gentil tiene la palabra el embajador de Canadá thank you very much Mr. Chairman we too would like to thank you for this initiative this morning and we followed very close to the process as it has unfolded over the last over the last few months and I'd just like to personally congratulate you on the the way these meetings have unfolded and the consultation process which you have undertaken Mr. Chairman in light of your format I'm going to use my first intervention for my more general comments and then I will save my more specific comments for the second second round Mr. Chairman the promotion and defense of human rights is one of Canada's top priorities at this organization and we support the central role played by both the commission and the court in the protection and promotion of human rights in the region Canada is also very supportive of the efforts aimed at strengthening this human rights system and I wish to underline the word strengthening in this regard we welcome the commission's paper responding to the recommendations contained in the report of the special working group on strengthening the inter-American human rights system we're carefully reviewing this paper and we will be providing more detailed comments in the months to come in this respect however I would just like to highlight that the continued independence and autonomy of the inter-American human rights institutions are critical to their credibility and integrity Canada strongly believes that all the parties need to work together to ensure this strengthening exercise is positive constructive and balanced which takes an objective dispassionate and long-term view of the system the process that has been undertaken by member states over the past year has led to a number of useful insights and recommendations and we appreciate the opportunity that you've provided for a further exchange of views at this hearing today we're also looking forward to the meetings of the permanent council in the coming weeks to further these discussions with respect to today we are especially interested in the deliberations this afternoon of the civil society groups Canada has always been a strong proponent of the role the important role played by civil society in strengthening human rights within the Americas Canada believes that it's important to note and we've said this on previous occasions that the initial working groups report the recommendations contained therein are non-binding in nature Canada respects the functional independence and autonomy of the commission and we will review with great interest the responses your responses to the working group mechanism I would like to say a few words about financing Mr. Chairman given the financial challenges currently being faced by both the commission and the court your efforts should focus clearly on effective and efficiently meeting your core mandates it's also important that we all recognize the need for the long-term sustainability and effectiveness of the system while safeguarding its autonomy and independence in our view this begins with ensuring the system's financial sustainability Canada supports efforts to improve this financial sustainability and we believe that the commission and the court should act in a coordinated sustainable and predictable manner which is aligned to their strategic objectives the specific interests of Canada are as follows Mr. Chairman and I will address these in our second submission we're particularly interested in the issues of precautionary measures the backlog of cases facing the commission the use of friendly settlement mechanisms the use of chapter four in the annual report and the funding of the special rapporteurs thank you very much for this opportunity and please accept these opening remarks in the spirit of our wish to strengthen the inter-american system on human rights thank you very much Mr. Chairman muchas gracias a usted señor embajador tiene el uso de la palabra la embajadora de Estados Unidos thank you very much Mr. Chairman distinguished commissioners representatives of civil society colleagues the United States would like to thank the commission for holding this very important public hearing on the ongoing discussions at the OAS on the strengthening of the inter-american human rights system as we have stated on many occasions the inter-american commission on human rights has been and remains a vital and important voice for addressing human rights situations in all the countries of the hemisphere including the United States we take very seriously the petitions brought to the commission and we regularly participate in the commission's hearings and working group meetings related to consideration of the situations of human rights here in the United States we take pride in the commission's role historically and today as an independent organ of the OAS that is respected throughout the world for its steadfast and vigilant commitment to promoting and defending human rights throughout the Americas even in the face of the harshest of criticisms the core of the commission's strength is its autonomy and independence and its role in addressing particular human rights situations in all the countries of the hemisphere the defense and promotion of human rights and its role as a consultative organ of the OAS are the twin pillars of the commission's mandate and we remain steadfast in our support respect for human rights helps to secure the peace deter aggression promote the rule of law combat crime and corruption strengthen democracy and prevent humanitarian crises nevertheless the commission is facing increasing challenges including an exploding workload resource limitations and criticisms of some of its work on january 25th member states concluded a period of reflection of the system with the adoption of a series of non-binding recommendations for the commission to consider since that time the commission has undertaken a serious exercise to implement these recommendations in a manner that strengthens its work we commend the commission for these steps including the thoughtful reply to the recommendations of the special working group which addresses in a very detailed way those recommendations as well as the many comments presented to the commission during its period of consultations with member states and stakeholders the commission's efforts in this regard are vital to the integrity of the human rights system and indicated strong willingness to engage with member states civil society and other stakeholders to strengthen the system both politically and financially the united states supports an open and constructive dialogue on the recommendations adopted on january 25th we believe this may only be done through careful deliberations including civil society and in a manner that protects its autonomy and independence it is critical that we allow these organs to operate without political interference this is vital to the credibility of the system and the reputation that it holds throughout the world we believe that the reflection process has led to constructive proposals that should be considered by the commission and other elements of the system including addressing the severe backlog of in its processing of petitions ensuring that its decisions on admissibility and merits reflect a careful attention to applicable legal principles and procedures improvements to its treatment of requests for precautionary measures more robust use of friendly settlements preserving the independence of the commission's thematic repertoires and access to OAS and outside donor funding and seeking greater financial support for the system as a whole detailed comments from the United States have been presented to the commission in writing and to the permanent council colleagues the human rights organs of the OAS are worthy of our strong support and we must not let disagreements with the commission and the court overshadow our shared objective of bringing an end to human rights abuses the process going forward should involve close coordination between the member states and the permanent council and the commission to ensure that any recommendations and proposals reflect the reform efforts already underway by the commission we are delighted to participate in this public hearing and will continue to work diligently with other member states to ensure that the commission comes out of the March special general assembly strengthened efficient and more financially sound thank you very much muchas gracias embajadora tiene el uso de la palabra el embajador de México distinguido comisionado presidente doctor José Jesús Orozco distinguidas y distinguidos comisionadas comisionados distinguido secretario ejecutivo de la comisión colegas representantes permanentes ante la OEA miembros de la sociedad civil señoras y señores es para México un honor estar sentados una vez más a la mesa con la comisión interamericana de derechos humanos y representantes de los estados miembros ahora en esta audiencia pública que forma parte del proceso de reflexión realizado por la propia comisión México agradece cumplidamente y ha estudiado con sumo interés la respuesta que la comisión interamericana ha remitido al consejo permanente sobre las recomendaciones formuladas por su grupo de trabajo encargado de tal encomienda se trata de una respuesta exhaustiva que no sólo provee de antecedentes sobre las acciones que ha llevado a cabo la comisión como resultado de ejercicios pasados de reflexión sobre el fortalecimiento del sistema sino que más importante aún responde a todas y cada una de las recomendaciones que los estados formulamos a la comisión por ello permítame señor comisionado presidente extender el más amplio reconocimiento de mi gobierno a la comisión interamericana de derechos humanos por el proceso de reflexión que inició a raíz de las recomendaciones del citado informe de manera constante a lo largo del mismo y hasta hoy la comisión ha dado una muestra patente de apertura y sensibilidad hacia las inquietudes que hemos planteado los dictó los distintos actores del sistema sobre sus reglas políticas métodos y prácticas de trabajo ejemplos de ello fueron la amplia organizada y transparente consulta que llevó a cabo la comisión con todos los actores del sistema y a la cual usted ya se ha referido como méxico lo ha reiterado en sus múltiples intervenciones sobre este tema cualquier medida tendiente a fortalecer el sistema de protección de derechos fundamentales en el hemisferio debe ser resultado del concurso y consenso de todos los que formamos parte y somos destinatarios del mismo por ello debemos las acciones que ha emprendido la comisión y seguirá desplegando llevarlas a cabo de la mano con los debates que se sostendrán en el seno del consejo permanente lo cual seguramente desembocará en medidas bien meditadas que permitan seguir consolidando el sistema que tanto trabajo nos ha costado construir y en este punto deseo ser enfático méxico continuará trabajando durante este proceso y posteriormente de manera cotidiana hacia el robusto robustecimiento y consolidación de los dos órganos que integran el sistema interamericano de derechos humanos no cejaremos en colaborar constructivamente para encontrar fórmulas que apunten hacia el perfeccionamiento constante de sus métodos de trabajo en las áreas que se requieran y a la voluntad y y a la vez para asegurar la plena eficacia de su actuación lo cual necesariamente implica la voluntad y cooperación de los estados seguiremos en suma apuntalando esfuerzos para contar con órganos afianzados en su universalidad robos robustecidos en sus procedimientos garantizando el pleno acceso a las víctimas operando con transparencia y rendición de cuentas sustentados en una autonomía independencia y de manera destacada con transparencia perdón y de manera destacada con financiamiento suficiente para cumplir sus funciones de manera programada estamos conscientes de que todo ello redundará a su vez en beneficio de méxico para contar con un sistema interamericano de derechos humanos que nos permita en frente seguir enfrentando los retos que mi país todavía tiene por delante en materia de protección y respeto de los derechos y libertades fundamentales en segunda intervención me permitiré hacer comentarios más puntuales sobre la respuesta de la comisión gracias gracias embajador tiene el uso de la palabra el embajador de costa rica señor presidente honorables miembros de la comisión señor secretario ejecutivo distinguidas distinguidos colegas también deseo saludar con todo respeto a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes manifestar también la solidaridad de costa rica con el ilustre gobierno y el noble pueblo de los estados unidos en su respuesta al consejo permanente de la oea la en la que especifica las importantes labores que realiza la comisión interamericana de derechos humanos hace mención a la capacitación dirigida a los agentes del estado lo que realmente celebro y espero que estén comprendidos los jueces y los fiscales es de la más alta conveniencia que a estos funcionarios se les permita el mayor conocimiento manejo y la debida aplicación de las convenciones protocolos y otros instrumentos internacionales contentivos de obligaciones relacionadas con los derechos humanos de manera que cada día se puedan resolver más casos en sede nacional que interpreto es una aspiración de los expertos en derechos humanos aquí recojo lo que expone la comisión en el punto 154 de su respuesta en el punto octavo de su respuesta afirma la comisión ha desarrollado y ejercido su mandato con base en el principio pro persona que se constituye en un criterio fundamental para su trabajo y a través de su historia ha creado las herramientas necesarias para ser efectivo este principio permítame agregar que al recogerlo el artículo 29 de la convención americana sobre derechos humanos lo deseable es que lo conozcan y lo sepan interpretar los diferentes agentes del estado posteriormente la comisión ilustra este párrafo octavo con las palabras del ilustre jurista y maestro rené kazán ruego a usted señor presidente y a las distinguidas y distinguidos asistentes permitirme una nota de vanidad tuve el honor de escuchar sus lecciones en la academia de derecho internacional de la haya pocos pocos años antes de su partida hacia la eternidad el 5 de octubre recién pasado se cumplieron 125 años de su nacimiento en bayona francia en el punto décimo de su respuesta al consejo permanente la comisión hace mención de que el 27 de enero de 2012 más de 90 organizaciones suscribieron un comunicado expresando sus puntos de vista sobre las recomendaciones destacando la necesidad de abrir un espacio para su discusión agrega la comisión el 28 de marzo 2012 la coalición internacional de organizaciones por los derechos humanos en las américas en representación de más de 700 entidades de la sociedad civil expresó en audiencia pública ante la comisión su opinión sobre algunas recomendaciones al leer esto de inmediato me pregunté señor presidente sobre todo lo que se puede hacer con el valioso capital humano que acoge en su seno esta coalición internacional cuánto conocimiento cuánta experiencia cuánta sabiduría que podría aprovecharse si ello es posible precisamente en capacitación y promoción sobre derechos humanos que en mi concepto muy modesto es una forma de proceder a su defensa debe buscarse el mayor equilibrio entre la formación de abogados que atendan que atiendan casos y la formación y adiestramiento de quienes tienen que resolverlos porque me asaltan serios temores señor presidente en el sentido de que la paralización en el proceso de universalización del cidh puede haberse agravado por la denuncia de sus instrumentos fundamentales de allí la conveniencia de dedicar esfuerzos a la promoción y capacitación por otra parte le ruego su comprensión me excuso de no poder asistir en la sesión de la tarde porque estoy sometido a un tratamiento pero aquí estará la embajadora alterna de costa rica de los miembros de la misión muchas gracias gracias embajador esperemos que toda su salud marcha bien él él también tiene el uso de la palabra el embajador del uruguay muchas gracias señor presidente señor presidente señores comisionados señor secretario ejecutivo señores y señoras representantes de los estados miembros señores y señoras representantes de la sociedad civil permítanme bueno sumarme a las a las palabras de solidaridad con el pueblo de eeuu y con los pueblos del caribe que han sufrido estas inclemencias del tiempo y hacer en primer lugar como lo han dicho algunos colegas algunas consideraciones generales y luego reservarnos para hacer consideraciones más particulares respecto a esta audiencia pública que uruguay considera es una muestra de fortaleza responsabilidad y permítanme de autonomía independencia de la comisión interamericana como uno de los pilares básicos de nuestro sistema celebramos la realización de esta audiencia que es una parte esencial de un proceso que venimos realizando y que uruguay apuesta a fortalecer en todos sus términos saludamos también todas las actividades previas que ha hecho la comisión interamericana y saludamos todo este proceso que están parados en las resoluciones de la última asamblea general que realizamos en cochabamba donde quiero enfatizar es un proceso donde están involucrados todos los actores y si se me permite enfatizar esto es porque los actores somos los estados miembros son los órganos del sistema interamericano la comisión incluidos sus relatorías la corte la sociedad civil y permítanme incorporar la perspectiva de las víctimas las víctimas como actores de nuestro sistema uruguay apoya todas aquellas recomendaciones y celebra esta respuesta y estamos haciendo entrega quizás a lo mejor un poco tardío de el comentario de cada una de las recomendaciones en un documento que estamos entregando hoy a la comisión al presidente de nuestro consejo permanente y a todos los estados los estados miembros donde dejamos sentado nuestras posiciones acerca de cada una de las respuestas que reitero expresan un compromiso con este proceso de debates de consultas y de reformulaciones porque la comisión ha tenido la delicadeza de encabezar su respuesta diciendo proceso de reforma y nosotros entendemos que esto es un proceso fermental que está lleno de sana confrontación de punto de vista de los distintos actores y eso debe ser así y debemos asumir que hay una tensión democrática en el proceso de fortalecimiento uruguay como estado miembro original del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos reitera su apoyo y compromiso con todas las recomendaciones y el proceso de reflexión con todas las respuestas que están formulando las idh que apunten al fortalecimiento y profundización de los instrumentos del sistema interamericano uruguay apoya todas aquellas recomendaciones procesos debates consultas y reformulaciones que no limiten la autonomía e independencia de la comisión interamericana de derechos humanos y del sistema en su conjunto la autonomía e independencia de la comisión interamericana de derechos humanos es un factor esencial para mantener su credibilidad legitimidad y funcionalidad esta autonomía debe continuar consolidándose en el cumplimiento de las recomendaciones de la de la comisión interamericana de derechos humanos sobre cuestiones sustantivas de violaciones de derechos humanos que le son sometidas de conformidad a los acuerdos y convenciones que forman parte del sistema uruguay desea tener presente a propósito de esta audiencia pública y de todas las medidas de reflexión la opinión consultiva 19 barra 05 relativa al control de la legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la comisión interamericana de derechos humanos artículos 41 y 44 de la convención americana sobre derechos humanos a través de esta opinión consultiva por unanimidad los miembros de la corte interamericana señalan que la comisión interamericana de derechos humanos como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la convención establece además que la cidh actúa dentro del marco legal en el ejercicio de las funciones que competen en el procedimiento relativo al trámite de las peticiones individuales dispuestos en los artículos 44 51 de la convención así como en el ejercicio de sus retantes atribuciones destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos consagrados consagrados en el artículo 41 de este instrumento uruguay dentro de estas consideraciones generales que he dicho apuesta y subraya la necesidad de fortalecer la universidad del sistema interamericano de derechos humanos y valora las reflexiones y la respuesta que ha dado la comisión relativa a este para nosotros fundamental tema la universidad la universalidad debe ser un objetivo y aspiración compartido por todos los estados miembros de la oea nuestro país siempre ha manifestado que una de las mayores fragilidades del sistema interamericano lo constituye la ausencia de universalización de su membresía por ello es que se revela importante determinar la incidencia de la no universalidad de la convención americana y de los demás instrumentos interamericanos en la promoción y protección de los derechos humanos en la región también entendemos necesario que se informe identifique las posibles consecuencias de la denuncia a la convención y el alejamiento del sistema interamericano fundamentalmente en la promoción y prevención de los derechos humanos queremos en este punto realizar una disgresión si se nos permite y un fraternal llamado para gobiernos hermanos que han anunciado ese extremo y nuestra recomendación a la luz de este proceso donde el diálogo y el debate franco sobre procedimientos está siendo ya a nuestro entender positivo las tensiones y objetivos de sesgo político contra algunos gobiernos no puede ser admitido pero tampoco es imaginable que los actores que tenemos una intención progresista no salgamos de la mesa es un desafío continuar este proceso cierro los paréntesis de esta dirección y decimos que Uruguay en el documento que estamos entregando tenemos opiniones acerca de las respuestas a nuestro entender interesante y tenemos comentarios críticos acerca de el tema de medidas cautelares de soluciones amistosas de la elaboración del informe anual fundamentalmente del capítulo 4 y del financiamiento del sistema que queremos adelantar es un aspecto clave a nuestro entender y participamos y apoyamos las iniciativas que han surgido desde la Secretaría General y las propuestas que hay sobre el próximo presupuesto pero también queremos dejar explicitado que los mecanismos de financiamiento del sistema que han desarrollado ciertos actores del sistema nos parecen positivos y queremos apoyarlos tal como hemos afirmado en nuestra intervención del Consejo Permanente del 25 de enero de este año por último Uruguay como lo he manifestado personalmente a muchos de nuestros colegas tiene una visión optimista y positiva de este proceso que ya lleva dos años no tenemos una visión negativa consideramos que defender la autonomía e independencia de los órganos no necesariamente, no puede ser, no puede estar en contra del valor que tiene la soberanía y la autonomía de los estados y de la necesaria participación de la sociedad civil tres actores y tres procesos que a nuestro entender en estos momentos tienen un viento y un norte positivo y entendemos que esta respuesta y esta acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la audiencia que hoy estamos celebrando y el capítulo que vamos a tener hoy de tarde con la sociedad civil son un preanuncio de un proceso de fortalecimiento positivo y necesario para nuestro sistema fortalecer y robustecer el sistema interamericano que tiene ya un prestigio bien ganado exige un esfuerzo exige debate exige tensiones pero creo que vamos por el buen camino y creo que el aporte que hoy hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus respuestas y con estas audiencias es un camino que el Consejo Permanente ya ha asumido como compromiso y que lo tendremos que tener en cuenta para continuar esto que reitero Uruguay considera que es positivo y tiene un buen norte muchas gracias gracias embajador respetuosamente invito a ajustarnos al tiempo si hubiese deseos de tener una intervención más larga también habría oportunidad en la segunda ronda tiene el uso de la palabra el embajador de Chile gracias presidente buenos días a usted buenos días a todos celebramos esta ocasión de retomar nuestro trabajo normal y hacemos votos para que esa normalidad llegue pronto a la vida de todas las personas que se han visto afectadas por el huracán de los últimos días presidente queremos sumarnos al agradecimiento expresado por otras delegaciones por la realización de esta sesión que es un gesto que se enmarca y que refleja la actitud que queremos agradecer de parte de la Comisión una actitud de apertura de proactividad en la forma en que ha participado en este proceso que queremos graficar de la siguiente manera no nos debía a los Estados la Comisión esta sesión la agradecemos no nos debía una respuesta en la forma y en el tiempo que nos ha ofrecido en las semanas anteriores la agradecemos creemos que es una actitud que en lo que cabe a la Comisión responde plenamente a lo exigido por el proceso en que estamos quiero partir reiterando la visión que Chile tiene en relación a este proceso la visión de cómo enfrentarlo de cómo entenderlo la actitud que creemos que hay que tener en la continuación de este proceso y el marco en que se desempeña desenvuelve creemos que la única óptica posible la única visión es la del auténtico fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos teniendo cuidado de que la palabra fortalecimiento no se transforme en un eufemismo y exigiéndonos que el ánimo de fortalecer se quede no sólo en las palabras o en el espíritu sino que se refleje en señales y en los planteamientos concretos que efectuemos todas las partes en este proceso la actitud que sentimos hay que tener al participar de él de mucha diligencia y mucha prudencia y por eso estar disponibles y dispuestos para una dosis importantes de diálogo porque por una parte el proceso puede avanzar por la convicción de que toda obra humana es perfectible pero por otro lado la experiencia nos enseña que por buenas que sean las intenciones todo proceso se puede descarrilar o torcer en el camino si no hay claridad de parte de los actores si no hay adherencia adhesión clara nítida y restricta a principios compartidos y a las obligaciones comunes por eso es que el marco en el que Chile entiende participamos todos en este proceso es el de por un lado un irrestricto respeto a la autonomía en este caso de la comisión respeto sin excepciones a la autonomía de la comisión y al mismo tiempo respeto irrestricto y sin excepciones a nuestras convenciones estatutos en fin aquellos lugares jurídicos en que están establecidas nuestras obligaciones nuestras responsabilidades nuestras facultades y reguladas nuestras relaciones comunes respetuosa y humildemente creemos útil recordar incluso nos atreveríamos a aseverar que puede ser un error olvidar soslayar que todo este proceso se gatilla justamente en una discrepancia que se da en ese plano por eso es que la claridad y la adhesión nítida a un set de principios y obligaciones es tan importante la comisión el sistema interamericano de derechos humanos es un elemento esencial del sistema interamericano tiene un rol no cabe ni una duda creciente se puede afirmar que en un futuro no distante tendrá un rol ya no creciente sino que central en la vida de nuestro continente y por eso esa diligencia esa claridad y esa rigurosidad es un imperativo para todos nosotros Chile quiere reconocer en el informe elaborado por la comisión un esfuerzo muy serio para responder de manera constructiva a las recomendaciones contenidas en el informe del grupo de trabajo valoramos en esta respuesta de la comisión el reconocimiento que se hace de dichas recomendaciones y del verdadero espíritu de las mismas reconocemos asimismo en el documento un trabajo destinado a abarcar todas las recomendaciones formuladas planteándose con seriedad respuestas que reflejan en qué medida hay posibilidades de implementarlas acciones concretas que ya se están realizando en ese sentido o que se pueden llevar a cabo en el futuro también se plantea transparentemente cuáles son aquellas recomendaciones que no pueden adelantarse sin necesariamente contar con recursos económicos adicionales situación que ha estado presente también desde un comienzo en el debate del grupo de reflexión Chile tendrá obviamente en consideración todo esto al momento de entrar a la etapa de elaboración de propuestas en la fase respectiva del trabajo que hemos acordado en el consejo permanente y que debe concluir en marzo de 2013 Chile valora la disposición a impulsar reformas reglamentarias que la comisión ha contemplado muchas de las cuales acogen propuestas de interés nuestro y que grafican lo que decíamos antes que todo sistema es perfectible agradecemos aprovechamos la oportunidad para agradecer la inmenencia y la mención que se hace en dicho documento de nuestro país respecto a la iniciativa impulsada por Chile de tratar de llegar recursos para hacer posible el funcionamiento permanente en sede de su presidencia respecto a la cual reiteramos nuestra invitación a sumar esfuerzos en tal sentido finalmente presidente hacemos votos para que los procesos que estamos desarrollando se mantengan debidamente coordinados y que los pasos que vemos en los próximos meses la comisión en ejercicio de su autonomía del consejo permanente mutuamente consideremos los tiempos y los plazos y respetemos los procesos en que cada uno está en nuestras palabras en el proceso en autonomía mantener el diálogo y la coordinación finalmente quisiéramos señalar que como país seguiremos participando activamente en este proceso de reflexión inspirado de los parámetros señalados con un enfoque en el reforzamiento del rol de promoción y tutela del sistema interamericano de derechos humanos lo que responde a un principio básico de nuestra política exterior y de nuestra identidad como sociedad democrática gracias presidente gracias embajador tiene el uso de la palabra el ministro representante del brasil gracias presidente antes de más nada gustaría de saludar todos los comisarios y a los colegas presentes aquí en esta audiencia hoy pudimos tener un diálogo bastante franco y bastante produtivo con la comisión a delegación del brasil quería agradecer también las respuestas presentadas presentadas en este documento de 51 páginas aliás digo que a única cosa positiva tal vez de esta super super tempestade de sándio fue ter nos permitido dos días más para analizar este documento de fato es un documento denso y que que necesita ser analizado con atención yo pude fazelo durante estos últimos días y y debo decir que el resultado general me pareceu bastante positivo el hecho de la comisión ter respondido cada una de las 53 recomendaciones de manera ampla solo demostra exactamente esta disposición al diálogo esta abertura al entendimiento y a busca de soluciones que van poder fortalecer el sistema interamericano alias yo me permito como lo hizo el representante del Canadá enfatizar también el termo fortalecer yo creo que este trabajo todo que viene siendo desarrollado nos permite alcanzar inúmeras mejorias fortalecer el nivel de adesión los instrumentos de derechos humanos en nuestra región la previsibilidad la transparencia la legitimidad la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos agradecer agradecer también la disposición de la comisión en tener un mayor intercambio con el conselo permanente de la OEA lo que nos permite un diálogo mucho más produtivo hay evidentemente algunos puntos que aún precisan ser esclarecidos o desenvolvedos sobre todo puntos en que a comisión declara que aún está analizando en fin termos de respuesta hay algunos pocos puntos que me parecem preocupantes también y eso nos tendremos tiempo de analizar más adiante pero debo decir que en el cómputo general el resultado me parece extremamente positivo y por fin quiero dejar constancia de que en mi segunda intervención haré algunos comentarios más puntuales sobre las respuestas pero desde ya fico agradecimiento del Brasil por el trabajo presentado por la comisión muchas gracias gracias ministro tiene el uso de la palabra el embajador de Guatemala buenos días distinguido señor presidente de la comisión interamericana de derechos humanos distinguidos comisionados distinguido secretario ejecutivo secretaria ejecutiva adjunta a todos los colegas representantes permanentes y representantes de las misiones Guatemala se suma a las muestras de solidaridad al pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América por la pérdida de valiosas vidas humanas e incalculables daños a su infraestructura tras el paso al huracán Sandy y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los funcionarios públicos de emergencia y rescate del país que nos recibe por estar prestos a apoyar las necesidades que pudimos tener en el área de DC todos los presentes estas muestras también se presentan a los Estados parte que en el Caribe sufrieron pérdidas de vidas y daños a infraestructura por el huracán Sandy el gobierno Guatemala se complace en participar este día en el espacio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha generado por iniciativa propia para responder a la preocupación de todos los usuarios del sistema para coayuvar en el proceso de fortalecimiento del mismo que se encuentra en marcha este proceso lleva ya poco más de un año y en la etapa que nos encontramos de proponer acciones concretas para la implementación de medidas que permitan atender las preocupaciones de todos los usuarios y que buscan tener un sistema más eficaz y apegado a las circunstancias actuales del tema de derechos humanos en el sistema resulta hoy muy importante esta audiencia esta delegación se congratula del resultado que este proceso ha presentado hasta esta fecha y que se contiene en la respuesta de la Comisión al Consejo Permanente de la OEA respecto de las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano reconocemos también el espíritu de apertura y flexibilidad mostrada por la Comisión en la ejecución del proceso de consultas con los usuarios la acogida que esta ha dado a los comentarios y recomendaciones de los Estados parte incluidos los presentados por Guatemala y la realización de esta misma audiencia con la que se concluye la recepción de comentarios y propuestas y permitirá a partir de esta fecha un mayor acercamiento entre las posiciones de todos los usuarios del sistema en el objetivo macro antes descrito un componente de alta importancia para Guatemala en el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la certeza jurídica a la que el mismo Secretario General de la OEA ya ha hecho referencia y de esto derivará la revisión de temas como la admisibilidad de casos tras verificación de agotamiento de recursos y medios domésticos por los peticionarios la emisión vigencia y revisión de medidas cautolares la revisión y respeto a los plazos incluso por la propia Comisión y la observancia arreglada de los principios de extrema urgencia y gravedad en forma transversal reconociendo la evolución de la institucionalidad de los estados partes que en forma voluntaria reciben aceptan e implementan las medidas y recomendaciones emitidas por la Comisión esta audiencia hoy permitirá a la Comisión la evaluación de los comentarios aquí presentados no solo por los estados partes sino por la sociedad civil esta tarde mismos que se presentan sobre lo ya incorporado al proceso en las audiencias previas que cubrieron el continente y se agradece en esta ocasión a cada uno de los estados partes por haber auspiciado la realización de estas audiencias donde se realizaron Guatemala ha acompañado este proceso y lo continuará apoyando al ratificar la alta importancia que en la agenda nacional mantiene la temática del efectivo respeto de los derechos humanos temática que coadyuva diariamente al fortalecimiento institucional de nuestras estructuras democráticas el consejo permanente comparte con la comisión una importante responsabilidad en apoyar el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y a corto plazo convocaremos a una asamblea general extraordinaria para la adopción de las propuestas de implementación que de mutuo esfuerzo se identifiquen como las necesarias para que manteniendo la autonomía e independencia de su gestión permita al sistema corregir las preocupaciones en los usuarios que originaron este proceso desde la asamblea general de san salvador en el 2011 básicamente la soberanía a los estados parte y la necesidad del sistema de reconocer el impacto económico y social de sus medidas muchas veces más allá de los marcos nacionales aplicables para el tratamiento de los casos sometidos al sistema en la siguiente ronda esta delegación se pronunciará puntualmente a temas varios para consideración de la comisión en su propio proceso reflexión institucional de la necesaria reforma del sistema interamericano de derechos humanos recordando que tanto la comisión como todos los usuarios somos interdependientes del sistema para el deseable objetivo pilar de la OEA del avance respeto protección y desarrollo de los derechos humanos dentro del sistema reconociendo que la ruta caminada hasta este momento es apropiada y eficaz para la mejoría del sistema muchas gracias señor presidente gracias embajador tiene la palabra el embajador de Colombia gracias señor presidente saludo especial a usted a todos los comisionados comisionadas embajadores representantes de la sociedad civil celebramos igualmente la realización de este encuentro y espacio para el cambio de ideas y de propósitos expresamos nuestra solidaridad igualmente a todo el pueblo americano a su gobierno por las dificultades acontecidas y como reza alguna de las reflexiones de nuestras casas de pensamiento post tenebras espero luchen no hay duda que se abre una gran posibilidad de reflexión de diálogo que nos conduzca y que nos señale el camino para continuar en el fortalecimiento de este sistema y la primera reflexión que nos hacemos es en el sentido de cuál es el fin el objetivo el sentido que nos orienta en esta tarea estará toda la labor y el esfuerzo concluido consumado después de varios años de tarea de evolución de este sistema de defensa de los derechos humanos en sus orígenes la unión de nuestras américas se da para organizar un esfuerzo colectivo en materia de seguridad de defensa contra los totalitarismos y ese esfuerzo en sus orígenes va acompañado de un propósito indeclinable por la garantía y la defensa de los derechos fundamentales y usted presidente lo citaba en nuestro país en 1948 en la carta de Bogotá se expide esa primera declaración de derechos fundamentales que nos suscita una reflexión antes esa unión de esfuerzos de las Américas para más integración hacia bienestar y seguridad pero hoy un sinnúmero de retos continúan que ameritan una reflexión sobre el esfuerzo de todos la unión de todos para enfrentar esos retos continúan sin duda altas tasas de homicidios nuestro país hace 20 años teníamos cerca de 90 por cada 100 mil habitantes hoy hemos descendido a 30 y en algunos lugares a 15 o 14 pero hay otros lugares de América donde se presentan las tasas de esos años 90 gran reto para el sistema panamericano de derechos humanos tenemos problemas de inclusión de mujeres de indígenas de afrodescendientes tenemos dificultades con desplazamientos con víctimas derivadas de sin número de conflictos desde luego entonces que los retos del sistema de derechos humanos son fundamentales y países como el nuestro pretenden afrontarlos resolverlos con un absoluto respeto del derecho y con un absoluto acompañamiento del fortalecimiento del sistema por eso señores señoras comisionados nuestro país Colombia quiere reiterar su compromiso entrañable con la existencia de este sistema panamericano que es columna básica del sistema su independencia y su autonomía lo son igualmente hacen parte de nuestra historia de nuestro patrimonio esta organización desde Alberto Lleras hasta la carta de Bogotá por usted citada hasta la postura indeclinable del país por la el reconocimiento y la aceptación de la competencia de la corte y de la ratificación de los distintos instrumentos muestra nuestra disposición indeclinable en este tema de manera que celebramos la postura el esfuerzo el compromiso un documento serio detallado responsable nos ha sido entregado y creemos que constituye un buen punto de partida para estos debates que hemos de adelantar nosotros como país acompañamos el fortalecimiento del sistema creemos que el avance de la unión de las américas no puede pensarse con el debilitamiento o el ablandamiento de ninguna manera del sistema no acompañaremos actitudes en ese sentido y todo lo que exaltaremos es el esfuerzo conjunto de todos los países para que avancemos en el fortalecimiento de instrumentos en esta materia hay mucho por hacer fortalecer las instituciones procedimientos apropiados para garantizar los derechos de poco sirven los derechos si no tenemos procedimientos e instituciones capaces de garantizar su satisfacción en el curso de la segunda ronda avanzaremos en algunas apreciaciones de detalle como el fortalecimiento y el respaldo a las distintas formas de la libertad de expresión y de las relatorías atinentes pero permítame presidente en esta primera aproximación señalar como las discusiones sobre este sistema hacen parte de nuestra cultura de nuestros valores y de nuestra profunda convicción democrática así lo acompañaremos y el diálogo por ustedes abierto que implica a sí mismo la participación de la sociedad civil en todas sus expresiones enriquece fortalece es absolutamente indispensable lo exaltamos y esperamos que durante todas estas rondas avancemos en un proceso de construcción colectiva con confianza con respeto y con inteligencia gracias presidente gracias embajador tiene la palabra el embajador de Nicaragua muchas gracias señor presidente permítame expresar los sentimientos de pesar y solidaridad por la pérdida de vidas humanas y daños materiales causados por el huracán Sandy en Estados Unidos Cuba Haití y República Dominicana saludar a los comisionados y magistrados del sistema interamericano de derechos humanos a las señoras y señores representantes de los estados y delegados de los organismos de la sociedad civil señor presidente ha sido notable la preocupación de los representantes de los estados y de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos por debatir sobre los aspectos que preocupan y también buscar soluciones a los ámbitos críticos los cancilleres del hemisferio en la asamblea general realizada en Cochabamba Bolivia resolvieron precisamente continuar con el debate iniciado hace ya varios años con el fin de que el consejo permanente en coordinación y en debate y en comunicación con los diferentes sectores elabore las propuestas correspondientes en esa dirección señor presidente la representación de Nicaragua mencionará algunos aspectos que consideramos prioritarios independientemente que en el documento y en las propuestas que mandamos a la CDH enfocamos otros temas pero nos interesa hacer resaltar las propuestas relacionadas con la incorporación de todos los informes de la relatoría en un capítulo único del informe anual Nicaragua propone unificar el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera tal que la información emanada del trabajo de todas las relatorías quede integrado a dicho informe y no solamente se le dé la preeminencia a una relatoría en detrimento de las otras es por ello que resulta importante que dichas relatorías puedan contar con suficiente personal y los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus labores otro tema que interesa es el relacionado con medidas cautelares en el sentido positivo porque estamos claros que las medidas cautelares son una necesidad pero en lo que respecta a este tema hace falta el establecimiento de reglas más claras para el otorgamiento de las mismas subsiste la interrogante sobre este proceso en cuanto a la naturaleza jurídica de las mismas ya que no está normada esta figura en la convención americana sobre derechos humanos ni en el estatuto de la comisión interamericana de derechos humanos sino que ya conocemos que por mutuo propio la comisión los se los asignó por decir de alguna manera en su reglamento en el artículo 25 cuando está claro que esta es una competencia de la corte interamericana de derechos humanos este es un tema que indudablemente hay que analizarlo con mucho detenimiento y con mucha con mucha comprensión y habría que ver si es necesario hacer solicitar opinión consultiva a la corte interamericana sobre este tópico otro elemento señor presidente y señoras y señores representantes y delegados tiene que ver con los criterios para la elaboración del capítulo cuatro del informe anual de la CIDH CIDH perdón Nicaragua ha propuesto dejar y propone dejar sin efecto el capítulo cuatro y suspender la continuidad del mismo por ser de naturaleza discriminatoria y susceptible de manipulación política lo que no contribuye a mejorar la defensa y protección de los derechos humanos en la región sobre esto tenemos otros criterios pero por el momento solamente lo denunciamos y obviamente en los debates futuros habrá espacio suficiente para debatir sobre ello en ese aspecto hay un aspecto que se dice que dentro del informe dentro de la propuesta de que no se no se produjo recomendaciones para los estados hay una idea una propuesta de Nicaragua de hacer una recomendación para los estados que diría más o menos lo siguiente valorar cuál es el nivel de participación que pueden tener los estados que no son parte de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y cuáles son sus limitaciones no vamos en este momento a ampliar porque se desprende de su propia naturaleza que si existe una convención los estados se comprometen se obligan y también adquieren derechos y que los que no son parte de esa convención habría que analizar realmente cuál es la situación inclusive sobre eso con mucho respeto nosotros estamos claros que ha habido funcionarios y personalidades en los organismos de diferentes estados que son personas con mucha capacidad mérito y que merecen nuestro respeto y nuestra estima pero no es ese el aspecto que estamos analizando sino como los estados que no son parte de un sistema ni que son suscriptores de una convención pueden tener tanta beligerancia dentro de un sistema inclusive teniendo funcionarios en esos órganos es una reflexión y es parte de las cosas que realmente hay que analizar en todo este debate finalmente señor presidente ya concluyo con esto está claro que el fundamento del sistema es la convención americana sobre derechos humanos por consiguiente esa convención que es la fuente de derecho que es la fuente para que podamos cumplir con el principio de legalidad hay que respetarla y hay que cumplirla y creemos que por ahí ese es un punto de partida el primero probablemente que en la relación y en el diálogo estados comisión interamericana de derechos humanos habría que verlo también para resolver un capítulo pendiente que es todos los estados hasta lo que yo he escuchado respetamos la autonomía y la independencia de la comisión para las funciones propias que le ha sido asignada en la propia convención pero de ahí a reformar y hacer reglamentos que vayan más allá de la convención ese es un capítulo muy especial que vale la pena también analizarlo y llegar a conclusiones sobre ello y probablemente sea eso el punto de partida para poder dinamizar y mejorar todo el sistema muchas gracias señor presidente gracias embajador tiene la palabra la ministra representante de república dominicana gracias señor presidente señor presidente de la comisión interamericana de derechos humanos señores comisionados señor secretario ejecutivo señora secretaria ejecutiva adjunta y demás funcionarios de la comisión interamericana representantes de la sociedad civil señoras y señores en primer lugar sumamos nos deseamos sumar a las expresiones de solidaridad con los países que han sido afectados por el paso del huracán Sandy entre ellos mi propio país y en relación al tema que nos ocupa queremos pues agradecer la convocatoria de esta audiencia pública para considerar temas concernientes al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y la presentación del documento de respuestas a las recomendaciones del consejo permanente sobre el tema dicho documento se encuentra en consideración por parte de mis autoridades deseamos igualmente destacar la receptividad que ha mostrado la comisión interamericana de derechos humanos a las propuestas que han formulado los estados miembros en el marco del proceso de reflexión que adelanta el consejo permanente de la OEA vemos con agrado la respuesta detallada que ha dado la comisión a cada una de las recomendaciones que le formulara el grupo de trabajo especial de reflexión sobre funcionamiento de la CDH para el fortalecimiento del sistema en la respuesta de la comisión notamos su apertura y el deseo de avanzar en el proceso de fortalecimiento que iniciamos hace varios años en los estados miembros de la OEA esta apertura sin temor a equivocarnos representa un acercamiento entre la comisión y los estados tan necesario para el buen funcionamiento de la comisión y del sistema consideramos que hay un largo camino por recorrer pero que en el documento que nos presenta la CDH se evidencian acciones que aseguran que vamos por buen camino se necesita en definitiva el concurso de todos los actores del sistema interamericano de derechos humanos para que los resultados de este proceso sean positivos y permanentes los estados miembros de la OEA hemos hecho un aporte al proceso con las recomendaciones que servirán para mejorar el trabajo de la comisión en aspectos fundamentales para la protección y promoción de los derechos humanos entre estos las medidas cautelares las soluciones amistosas los asuntos de procedimientos en la tramitación de los casos y peticiones individuales entre otros no menos importantes el fortalecimiento de los procedimientos y mecanismos que utiliza la CDH para el cumplimiento de las funciones que le encomiendan la carta de la OEA y la convención americana sobre derechos humanos debe tener siempre presente el equilibrio procesal en todas las audiencias y la certeza jurídica con la presentación de su documento de respuesta la CDH está adquiriendo un compromiso ineludible con los órganos políticos de la OEA de caras a continuar avanzando en el proceso de fortalecimiento pero también adquiere un compromiso con los estados de como dice el propio documento fortalecer las instancias de diálogo con los estados miembros a favor del respeto de los derechos humanos esto nos lleva a reiterar señor presidente lo dicho hace más de un año por mi delegación sobre el tema de la promoción de los derechos humanos la CDH es el órgano que cuenta con la experiencia y capacidad en materia de derechos humanos y al haber sido creada para promover la observancia y defensa de los derechos humanos es pues el órgano llamado a dar a los estados la asesoría técnica y el apoyo que requieran en esta materia esta labor serviría como contribución al fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección de derechos humanos y por tanto al propio fortalecimiento del sistema interamericano es importante tener muy presente en el proceso el tema de la financiación de los órganos del sistema cómo lograr el financiamiento pleno de ambos órganos y que los mismos puedan implementar las reformas suficientes con los recursos necesarios hay que continuar buscando fórmulas que permitan el incremento gradual del presupuesto del presupuesto de los órganos de este sistema interamericano de derechos humanos en definitiva señor presidente este es un proceso continuo que no termina aquí es un proceso que debe continuar en el tiempo hasta alcanzar los resultados buscados por todos los actores del sistema muchas gracias gracias ministra tiene el uso la palabra la embajadora del ecuador una disculpa embajadora le ruego una disculpa estaba anteriormente lo había solicitado anteriormente el embajador de jamaica si no tiene inconveniente le seguiríamos el orden en que se solicitó ruego una disculpa express concern for the impact of this hurricane on my country. Jamaica supports the promotion and protection of human rights and thanks the Commission on Human Rights for this session and for its response document concerning proposals for improvement. We note from the outset Caribbean interaction with the Commission, especially in recent times. Last year or one year ago, Commission Member Rodrigo Escobar-Gill led a team which took part in a seminar on best practices on prison conditions in the Caribbean. The year before that, Rapporteur Catalina Botero led a team which addressed issues concerning freedom of expression in the Caribbean. The year before that, Commission Member Professor Diana Shelton led a team which took part in a wonderful weekend of human rights activity which included participation from the Minister of Justice, the President of the Senate and various senior officials in the Jamaican government as well as members of civil society. And just last month or so, the Commission has taken part in a seminar in Trinidad and Tobago and one in Barbados. And on Friday, at George Washington University, there was a seminar put on by the Commission for Commonwealth Caribbean States led by Professor Shelton. This kind of interaction has stimulated reactions in the Caribbean, so we too have had seminars including one led by the former Commission Member from Antigua, of Mr. Clare Roberts on issues relating to persons of African descent, which prompted a very strong positive reaction in the country. So I congratulate the Commission on that level of interaction. I also congratulate the Commission on the composition of the Commission itself, with the current Commission having a good balance of civil lawyers and common lawyers, a good gender balance, a good geographical spread, and all committed to the range of human rights interests. So in the five minutes I have, I would now like to add one criticism which concerns the composition of the Secretariat of the Commission. It is unjustifiable in this day and age that only one member of the Commission Secretariat should be from the Commonwealth Caribbean. If we want to have ownership spread throughout the Commission, then we need to have greater participation within the Secretariat. And I hasten to add that this lack of participation is not for want of trying on the path of Commonwealth Caribbean nationals, nor is it for want of quality. I recently had occasion to comment that a team from Jamaica has won the world human rights competition in the last two years, the only two years we have entered. And so that represents some recognition of the quality of human rights work that is being done in the Caribbean. And in this regard, I would also call on Special Officer Batera, who was a judge in one of our local competitions when she came to the Caribbean. So in my first five minutes then, I just want to say we need greater Commonwealth Caribbean participation, greater common law participation in the work of the Commission. I have comments on specific points, but I will make them later. Thank you, Chair. Gracias, Embajador. Tiene la palabra la Embajadora del Ecuador. ¿Alguien nos podría auxiliar con las, el problema técnico que tiene? Gracias, ya está. Gracias, señor Presidente. Señores representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, señor Presidente de la Comisión, señores comisionados, señor secretario ejecutivo de la Comisión, señores representantes de la sociedad civil aquí presentes. En primer lugar, deseo también expresar a nombre de mi país, de su gobierno y de su pueblo, nuestra solidaridad con los afectados por el huracán Sandy en la República Dominicana, Haití, Cuba y los Estados Unidos. Como es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de todos los aquí presentes, el Ecuador ha tenido una participación activa y propositiva en el proceso iniciado por los Estados miembros de la OEA de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo superior de fortalecer verdaderamente el sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, volviéndolo más eficaz, más eficiente, más equilibrado y universal en la protección de los derechos humanos. El resultado de este proceso, como todos conocen, llevó a la elaboración del informe del grupo de trabajo creado para tal fin que contiene recomendaciones sobre el funcionamiento de la Comisión, informe que fuera aprobado en Cochabamba en junio pasado por la Asamblea General de la Organización, que emitió un mandato a los Estados para formular propuestas de implementación de dichas recomendaciones, invitando a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la sociedad civil a participar con sus aportes. En ese contexto, y como lo hiciera el señor Canciller del Ecuador economista Ricardo Patiño en su intervención en el foro sobre el tema realizado en México por invitación del gobierno de ese país, el Ecuador apoya enfáticamente las recomendaciones del grupo de trabajo y ratifica que corresponde a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos con la plena facultad que les otorga la Carta de la Organización decidir sobre tan trascendental tema como fuera resuelto por la Asamblea General mediante un proceso iniciado ya por el Consejo Permanente para formular propuestas de implementación de esas recomendaciones. El Ecuador reconoce el interés propio de la Comisión Interamericana de abordar las recomendaciones del informe aprobadas por la Asamblea General y de proveer su respuesta respecto de las mismas. Sin embargo, el Ecuador no estaría en capacidad de aceptar un proceso paralelo que pretenda sustituir la responsabilidad asumida por todos los Estados de las Américas sobre esta materia y menos aún desvirtuar la prerrogativa propia de los Estados de definir los mecanismos para implementar las recomendaciones del grupo de trabajo aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, el Ecuador remitirá en las próximadoras al Consejo Permanente de la Organización sus propuestas de implementación de las recomendaciones de acuerdo con la metodología y el calendario establecido en cumplimiento del mandato emanado por la Asamblea General. Gracias, señor Presidente. Gracias, embajadora. Tiene el uso de la palabra el embajador de Bolivia. Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludar a las señoras y señores representantes de los Estados, a las señoras y señores comisionados, al secretario ejecutivo y a los representantes de la sociedad civil presentes. De la misma manera, como lo hicieron quienes me antecedieron, expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, por los recientes acontecimientos climáticos que causaron la pérdida de vidas humanas y graves daños materiales. Presidente, el tema que hoy nos convoca en esta audiencia de la Comisión, sin duda alguna, es un tema de interés de todos los Estados, como lo es también para el Estado Plurinacional de Bolivia. Por ello, agradezco a la Comisión por la celebración de la presente audiencia pública y este documento contribuirá al debate a realizarse en el Consejo Permanente respecto al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por tanto, consideramos que se constituye un primer paso que permite conocer a los Estados la posición de la Comisión Interamericana sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo. El informe del Grupo de Trabajo fue aprobado por el Consejo Permanente y el mismo que fuera acogido por la Asamblea General de la OEA, celebrada en Cochabamba, tal como lo refleja la resolución 2761 del 5 de junio de 2012. Reconocemos que la CIDH es competente para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos, siendo muy relevantes las labores que desempeña tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestros pueblos, acciones que deben ejercerse bajo los principios de igualdad y no discriminación de nuestros pueblos y comunidades. El primer aspecto que debemos resaltar es la necesidad de universalización de todos los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos, en concordancia con las posiciones expresadas por los diferentes Estados en reiteradas oportunidades. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifica este tema como tarea pendiente. Sin embargo, lo que no debe olvidar la Comisión es que el gran instrumento que delinea el sistema de protección regional de protección es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y esa es la primera deuda que hoy tenemos como sistema. Asimismo, nos gustaría dejar claramente establecido que necesitamos decisiones con mayor fundamentación. Se requieren medidas de reglamentación de prácticas y políticas, así como la construcción y el acercamiento de puentes para el logro de soluciones amistosas, actividades a desarrollarse con reglas legales coadjuvantes y accesorias, con observancia estricta de los principios de soberanía y autodeterminación. Reafirmamos también que los derechos humanos son interdependientes, inalienables, indivisibles, emergentes y progresivos. Y en este marco es que consideramos que la CIDH debe brindar a todos los derechos la misma importancia. Esto solo se podrá lograr cuando la CIDH cree mecanismos para que se logre que todas las relatorías cuenten con el mismo financiamiento, el mismo apoyo logístico e incluya en sus informes de actividades el mismo formato dentro de su informe anual. Otro elemento que se debe analizar es lo relacionado al capítulo 4, en el cual la Comisión le ha puesto algunos límites. Consideramos que debería ampliarse para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los estados de la región, siguiendo el exitoso ejemplo del examen periódico universal implementado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por otro lado, reafirmamos la importancia de fortalecer los datos públicos sobre el financiamiento recibido por la Comisión y la gestión de estos recursos de manera más clara y accesible, puesto que la vigilancia multilateral de los estados fortalecerá justamente su autonomía e independencia. Finalmente, presidente, manifestar a ustedes que tengan la seguridad de la actitud proactiva y constructiva de Bolivia en el presente proceso de implementación de las recomendaciones negociadas de buena fe y en dirección a lo que todos los estados presentes coincidimos, cuál es el fortalecimiento de la Comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, embajador. Se encuentran registrados para el uso de la palabra los dignos representantes de Venezuela, Argentina, Haití, Panamá y Paraguay. Si les parece, dado el avance de la agenda, podríamos abrir un receso en este momento de 10 minutos, consultaría. Y, bueno, hay algunas manifestaciones de que prefieren continuar, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por su comprensión y ánimo para participar en este importante diálogo. Bueno, y si esto es así, entonces continuaríamos con el desarrollo de la agenda. Volvamos a lo inmediato. ¿Tiene el uso de la palabra el embajador de Venezuela? Gracias, presidente, por el ascenso. Bueno, señor presidente... Antes, perdón. Adelante. Sí, y cambio de sexo. Señor presidente, señores comisionadas y comisionadas, señor secretario ejecutivo, representantes de la sociedad civil, en primer lugar, deseamos transmitir la solidaridad de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, con las poblaciones afectadas por el huracán Sandy, especialmente acá en Estados Unidos, Cuba, Haití y República Dominicana y otros países del Caribe. A reserva de los comentarios y aportes que haremos en el Consejo Permanente, órgano responsable de la implementación, de hacer el seguimiento para la implementación de las recomendaciones adoptadas por el grupo de trabajo y que fueron adoptadas igualmente en la asamblea de Cochabamba, nosotros nos vamos a permitir hacer unos comentarios muy preliminares. Lo primero es que tomamos nota del proceso adelantado por la CIDH. Luego, sentimos ser agua fiesta, pero queremos expresar nuestra decepción porque la CIDH en el informe de respuesta al Consejo Permanente reincide en varios de los errores que han sido alertados por los Estados miembros. La CIDH no habla de revisión, solamente habla de fortalecimiento y el fortalecimiento vendrá acompañado por una revisión profunda de ciertos elementos que hemos detectado los Estados que no están bien dentro de la Comisión. La CIDH en su informe dice que acoge las recomendaciones, que perdón, no acoge las recomendaciones, la Comisión solamente señala que reconoce las recomendaciones del grupo de trabajo. Esto deriva a través del informe en una serie de intencionalidades que no parecen traducirse en compromiso. Propone una serie de soluciones plasmadas en seminarios, guías, talleres, etcétera, etcétera. Nosotros queremos recordar que la CIDH es un órgano establecido por la Carta de la OEA y de acuerdo a como lo recoge en su reglamento, en el artículo 1, la CIDH debe representar a todos los Estados miembros. Respecto al informe y vinculándolo al capítulo 4, el objetivo del informe anual de la CIDH tiene por objetivo lograr una visión hemisférica de la situación de los derechos humanos y no sobre países en particular. Venezuela ha señalado, y no solamente Venezuela, porque está en el capítulo 4, ha señalado lo inconveniente del capítulo 4, porque perturba e impide un diálogo entre la CIDH y los Estados que son discrecionalmente incluidos en dicho capítulo y revelan un empeño en denunciar selectivamente a esos países a nivel regional. Hay una propuesta respecto a este capítulo que la CIDH ha decidido fortalecer y una propuesta para excluir aquellos países que reciban visitas de la CIDH. Nosotros queremos manifestar que Venezuela no negocie su soberanía y desde ya reiteramos que no haremos un canje de visitas para ser excluidos del capítulo 4. Nosotros durante muchos años, durante 10 años, hemos denunciado una serie de irregularidades, hemos propuesto un diálogo, sin embargo, nuestras propuestas, nuestros comentarios, nuestras observaciones han sido ignoradas y como saben, esta fue parte de la decisión que llevó a Venezuela a denunciar la convención. Para Venezuela, para el gobierno bolivariano del presidente Chávez, las condiciones se mantienen. En ese sentido, nosotros reiteramos nuestra decisión de mantener la denuncia y ante los llamados de que reflexionemos, nosotros hacemos un llamado para que sea la comisión la que reflexione y que realmente tome este proceso que se ha adelantado como un proceso, como un salvavidas necesario para la comisión. Todo pasa, todo se transforma y nosotros sí estamos dispuestos a seguir conversando, pero no a través de un diálogo de sordos. Gracias, señor presidente. Gracias. Ministra, tiene el uso de la palabra el ministro representante de Argentina. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la CIDH, señoras y señores comisionados, secretario ejecutivo, secretario ejecutivo adjunta, señoras y señores. En primer lugar, nuestra solidaridad con todos los países que han sufrido el paso del huracán Sandy. En segundo lugar, agradecer a la presidencia la convocatoria de esta reunión y mi delegación efectuará los siguientes lineamientos generales, iniciales y luego hará una presentación más formal de los puntos aquí presentados de manera inicial. Señor presidente, la mejor manera de fortalecer el sistema es alcanzando su universalización, integrándolo, sometiéndose a su jurisdicción y cumpliendo con sus decisiones y fallos. El sistema interamericano de protección de derechos humanos se basa en un mecanismo de intensidad creciente diseñado originalmente como mecanismo de supervisión regional, de naturaleza mixta, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una fase inicial, cuyo objeto central tiene en vista estimular el arribo a una solución amistosa del asunto y, subsidiariamente, la decisión del caso sobre la base de un pronunciamiento jurídico de dicho órgano y una instancia puramente judicial, la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, el proceso de fortalecimiento del sistema debería estar orientado a estimular la idea de considerar al mecanismo regional no como una mera herramienta contenciosa, sino como un instrumento de perfeccionamiento institucional. Así, la idea del sistema interamericano o de sus órganos como una instancia internacional potencialmente sancionadora de gobiernos autoritarios debe dejar lugar a la visualización del mismo como un ámbito en el que los Estados democráticos pueden, a partir de lo acontecido en un caso individual, diagnosticar la problemática que dio lugar a la denuncia y que compromete su responsabilidad internacional, determinar las medidas que supongan una adecuada reparación a la víctima de la eventual violación y, fundamentalmente, diseñar estrategias que eviten que tales situaciones puedan volver a producirse. Todo ello con la asistencia, cooperación y un diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en su caso, de la Corte Interamericana. Desde tal perspectiva, el proceso de soluciones amistosas debería ser visualizado como una opción de preferente análisis a la hora de adoptar una decisión respecto de una petición, ya que apunta a la construcción de políticas públicas de mejoramiento institucional sobre la base de lo acontecido en un caso individual. De acuerdo a la interpretación armónica de la Convención Americana del Estatuto de la CIDH, la Comisión tiene competencia plena para asumir un rol más activo, por sí o encomendado dicha tarea a un relator temático o a un experto independiente. Señor Presidente, efectuaré algunas propuestas iniciales. Una reflexión general. Se parte del diagnóstico que el sistema interamericano contiene en su interior una profunda contradicción, basada en el hecho de la existencia de un grupo de países que no se someten a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni cumplen con las obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, a no haber ratificado este instrumento. Así, los países más comprometidos son los más verificados, provocando una situación de desequilibrio, así como de diferentes categorías de protección para los ciudadanos de las Américas. En lo que se refiere a la universalización del sistema interamericano, se sugiere conformar un grupo de alto nivel para aumentar las ratificaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, integrado por juristas y organismos no gubernamentales dedicados a los derechos humanos. Solicitar al Secretario General de la OEA que incluya el tema como punto de agenda en sus reuniones con jefes y jefas de Estados y cancilleres de países que aún no han ratificado o firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, de modo de alentarlos para que lo hagan a la brevedad. En cuanto a las relatorías, otorgar a la CDH la potestad de recibir y reparar y repartir a las relatorías los fondos recibidos, de manera tal que exista una unificación de la movilización de los recursos externos que realiza este órgano para la promoción de los derechos humanos y que la propia CDH pueda identificar los distintos temas prioritarios de las relatorías para cubrir el financiamiento de sus actividades. La tarea de la CDH no puede quedar condicionada por la necesidad de procurar donaciones para realizar su tarea. Incluir en el reglamento el objetivo de alcanzar un financiamiento que le permita a la CDH garantizar el trabajo de las relatorías de acuerdo a las prioridades. Establecer un mecanismo de selección de expertos para ocupar los cargos de relatores para todas las relatorías. Incluir derechos económicos y sociales en los informes. Analizar la creación de una relatoría referida a los mismos. Que todas las relatorías hagan recomendaciones, tal como lo viene haciendo exitosamente la Relatoría para la Libertad de Expresión. Con respecto al capítulo cuarto, realizar un informe general de todos los Estados miembros, incluyendo variables vinculadas al sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, grado de ratificación de instrumentos, cantidad de casos, seguimiento y cumplimiento de decisiones, etc. Así como principales desarrollos normativos e institucionales en materia de derechos humanos. Utilizar para elaborar los informes arriba mencionados los mecanismos del sistema universal de derechos humanos. En particular, la información ya existente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través del examen periódico universal, a partir del cual existe información objetiva sobre la situación de derechos humanos en todos los países que son Estados miembros de la OEA. Ello procurará también una mayor interrelación entre la OEA y la ONU en este tema, coherente con el rol de la OEA como organización regional emanada del capítulo octavo de la Carta de la ONU. Esta interrelación es una antigua aspiración de la OEA que con una iniciativa de este tipo podría cristalizarse en algo concreto. Especificar las fuentes que se tomarán a los fines de la elaboración de los informes. Establecer una instancia abreviada de dos o tres sesiones en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente para que todos los Estados puedan responder en un diálogo interactivo acerca de la evaluación en su informe por parte de la CIDH acerca de la situación en sus respectivos países. En relación a las medidas cautelares, reconociendo el valor que tienen y han tenido en la práctica las medidas cautelares y tomando en cuenta la necesidad de fortalecer su objetivo último de solicitar la protección de forma ágil para personas en situaciones que lo ameriten, analizar la potestad de la CIDH para el dictado de las medidas cautelares, estudiando la posibilidad de que las mismas deban ser dictadas por un juez de turno designado de la Corte y efectivizadas por la CIDH. La participación de un juez otorgará mayor autoridad en garantizar su ejecución inmediata. Con respecto al financiamiento, es preciso que los Estados miembros asuman mayores responsabilidades en el financiamiento del sistema, aumentando sus aportes al fondo regular y aportes voluntarios. Establecer un determinado porcentaje mínima del fondo regular que deba ir a la CIDH en el marco de la propuesta de reestructuración de la OEA propuesta por el Secretario General. El destino de los fondos recibidos en donación para la CIDH, incluyendo las destinadas a sus relatorías, debe ser definido por la propia CIDH, autorizándose de todos modos a que los donantes puedan determinar el destino de sus aportes hasta un máximo del 20% sobre la donación efectuada. En cuanto al rol de promoción de los derechos humanos, crear una matriz de cooperación e intercambio de experiencias sobre el impacto del sistema interamericano de derechos humanos en los desarrollos legislativos, jurisprudenciales y de políticas públicas en materia de derechos humanos a nivel nacional. En cuanto a las cuestiones procesales, determinar los plazos máximos en las etapas de revisión inicial, admisibilidad y fondo, evitando la acumulación de peticiones de antigua data que en algunos casos han devenido abstractas por superarse las situaciones denunciadas. Introducir el principio de oportunidad, criterios de prioridades en el trámite de peticiones, determinar criterios objetivos de determinación de archivos, incluyendo las consecuencias de la adopción de la medida. Determinar criterios objetivos para la concesión de prórrogas a los plazos vinculados con cumplimiento de recomendaciones formuladas en los informes del artículo 50, incluyendo posibilidad de suspensión de términos. Establecer criterios objetivos para la remisión de un caso a la Corte, evitando que la CIDH decida automáticamente enviar los casos a la Corte como una categoría residual. Finalmente, señor Presidente, con relación a las soluciones amistosas, el establecimiento efectivo de equipos de mediación por parte de la CIDH, con expertos locales que podían actuar en nombre de la Comisión acelerando los procesos de solución amistosa. Poner a disposición de las partes, a partir del primer traslado de una denuncia, actualmente lo hace recién a partir de la declaración de admisibilidad. Determinar un protocolo de actuación de las soluciones amistosas que fomente el equilibrio y el diálogo franco entre las partes. Y fijar un plazo máximo para la adopción del informe del artículo 49 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Respetuosamente invitamos a ajustarnos al tiempo previsto. Recuerden que habrá otra oportunidad de intervenir y, evidentemente, también la Comisión Interamericana estará muy atenta a cualquier información complementaria que por escrito desean presentar y la analizaremos con el cuidado debido. Tiene el uso de la palabra el Ministro representante de Haití. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente de la Comisión Interamericana de la Loire de l'Homme, Mesdames, Messieurs les membres de la Comisión, Mesdames, Messieurs les représentants permanents, Mesdames, Messieurs les représentants suppléants, Mesdames, Messieurs les observateurs permanents, Soviétame, distinguidos invités de la Société Civile, Mesdames, incertバARD, J'ai l'honneur de prendre la parole ce matin au nom de la Mission Permanente d'Haïti pour remercier, aussi au nom de mon pays, les précédents orateurs qui ont exprimé leur mot de sympathie à l'endroit de mon pays y también disfrutar de la ocasión para volver al país frío afectado por el ciclone Sandy. Todos los puntos de solidaridad en este momento difícil. Señor el Presidente, también quiero agradecer la Comisión por todos los esfuerzos de consulta que han sido desarrollados por los diferentes actores del sistema interamericano en vue de renforcer el proceso de reflexión visando a las reformas eventuellas al reglamento de la Comisión. Este forum de diálogo ha permit y continúa encore de permitir absolutamente un interéchange franc entre los usuarios del sistema para aboutir a las reformas concretas y eficaces. Es absolutamente importante de siempre rappeler el rol del sistema interamericano de las drogas humanas, en acompañamiento de los Estados miembros, en la formación de sus políticas en materia de protección y de promoción de las drogas de los hombres y renforcer sus capacidades en vue de responder, en un délai raisonnable, a las obligaciones. También, también, s'avére-t-il necesario de renforcer este canal de cooperación donde cada partido pueda mejor se comprender? Señor el Presidente, desde la adopción por el Consejo Permanente de las recomendaciones del Grupo de Trabajo el 27 de junio, el último año, es interesante de constater la velléité con la cual todos los sectores concernidos han reagido sobre la necesidad de crear un espacio de conservación para que, juntos, ellos puedan posar los diferentes problemas y remediar. Esto refleja el interés majeo que los usadores del sistema a su perfecto, la cual habrá sin duda un impacto positivo sobre el renforzo de la democracia de nuestra región. Yo también quiero asociar mi voz a la de las otras intervenciones para agradecer la Commission por el importancia accordada a varios aspectos que son bien dispensable en el cadre de su mission y también responder a la preocupación de los actores, notamment sobre el sistema de petición individuelle, las medidas conservadoras, el reporte anual sobre la situación del país en accord con el capítulo 4 y la promotion de los derechos humanos. M. el Présidente, yo también quiero asociar vuestra atención sobre un otro aspect muy importante para mi delegación, es decir, la cooperación. Coopération entre los Estados y, ¿por qué no?, una cooperación entre los diferentes actores de la sociedad civil de la región. Un tal mecanismo permitirá a los Estados, ayant ya acquisidas experiencias enormes, de partener esas experiencias con otros Estados que no disponen de estructuras adéquates de renforzo de las instituciones y de protección de los derechos humanos. Ma délégation renouvelle encore une fois son soutien aux propositions budgétaires en faveur de la Commission et mon gouvernement estime urgent et absolument nécessaire que la Commission doit être armée de ressources financieras pour remplir cette noble mission. Pour finir, M. le Président, je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler les engagements de mon pays vis-à-vis du système interaméricain des droits humains et aux valeurs universellement reconnues de respect de protection des droits de l'homme. Mon pays apporte son plein soutien aux efforts de la Commission visant à se renforcer et conséquemment le renforcement du mécanisme juridique de protection des droits humains de notre région. Je vous remercie, M. le Président. Merci à vous. Ministro, il y a la parole l'embaixador de Panamá. Merci beaucoup, M. le Président de la Commission. Antes que tout, notre solidarité avec toutes les victimes en le Caribe et en les États-Unis de ce huracan duquel nous avons été victimes parce que nous avons été électricité depuis des deux jours. Mais ici, nous sommes en celebrage cette audience publique où se refleja la importance que la Organisation de l'Etat de l'Assemblée donne à sonre le plus de l'obre le système interamerican de Derechos Humanos. La República de Panamá desde sus inicios se ha preocupado por asegurar que este proceso se realizara de la manera más amplia y participativa posible para todos los usuarios del sistema. Por eso fuimos quienes sugerimos en este seno que las deliberaciones del Grupo de Trabajo fueran transmitidas vía webcast solicitud acogida con benesclácito por los demás estados. Si venimos a hablar sobre derechos humanos no tenemos nada que ocultar. Principalmente agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las muestras de buena fe y disponibilidad manifestada en numerosas ocasiones por el Presidente de la Comisión José de Jesús Orozco Enríquez por acoger con entusiasmo los esfuerzos del Consejo Permanente en la implementación de las recomendaciones y contemplar la incorporación de dichas medidas a través del proceso de reforma de su reglamento. Apoyamos este debate a franco y de diálogo que hemos emprendido aquí. los actores del sistema que somos todos los países miembros no podemos dar la espalda a los cuestionamientos que se le haga a nuestros países por más dura que ésta sea. La Comisión puede ser severa en sus críticas y conclusiones pero como en una ocasión escribí en el diario El Universal de Venezuela su trabajo es objetivo e imparcial y por lo tanto aunque no nos guste debemos apoyarlo. Por ello respetamos el trabajo que hace la Comisión cuando en casos críticos han estado en peligro los derechos del hombre no sólo de individuos sino de grupos de ciudadanos cada vez más afectados por el abuso del poder de algunos tanto del lado público como del lado privado. Por eso apoyamos la independencia de la Comisión y de salvaguardarla de cualquier intento de menoscabarlo sea quien sea que lo intente. Creemos que la importancia de la libertad de expresión se refleja en la independencia que mantiene y en los recursos que a través de sus esfuerzos obtiene no de los países miembros sino de los grandes apoyos que recibe fuera de la organización y que hacen posible su subsistencia y su presencia sobre todo en una sociedad civil en una sociedad más bien donde algunos cada vez con más frecuencia en su afán de desdemocratizar los sistemas democráticos que le permitieron ser electos buscan cercenar por todos los medios la libertad de expresión mediante diversos mecanismos la cancelación de licencias de operación la persecución de periodistas la tolerancia de las autoridades ante los ataques a periodistas el control de la materia prima como el papel para que los medios puedan ser publicados sin libertad de expresión no hay democracia imaginémonos por un momento lo que serían nuestras sociedades donde lo único que recibamos de parte de los medios de comunicación sea la versión oficial de los hechos queremos eso no creo hay que buscar el mecanismo de fortalecer la relatoría de la libertad de expresión al mismo tiempo que fortalecemos a las demás relatorías pero dejemos la libertad la relatoría de la libertad de expresión y sus informes intactos inclusive animémosla a hacer más trabajo en este campo tan importante para el sostenimiento de nuestras democracias por último quiero aplaudir este informe y en particular lo que me llama la atención que se hace tan necesario y que está en la página 10 del mismo donde la comisión señala que realizará una campaña de difusión electrónica de los tratados interamericanos en materia de derechos humanos en alianza con otras áreas de nuestra organización y que procurará recursos para publicar una versión impresa en formato de bolsillo de la declaración la convención y demás instrumentos básicos del sistema en los cuatro idiomas locales creo que también debemos fortalecer la relación de la comisión y del sistema de derechos humanos a través de los medios de comunicación aunque siempre decimos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento debemos combatir esa ignorancia y una manera de hacerlo es con estas decisiones de la comisión ya que es deber de la comisión evitar la violación de los derechos humanos y para ello es importante la divulgación como se está haciendo en áreas tan decisivas con los grupos indígenas con los grupos afrodescendientes por eso aplaudimos el gran esfuerzo que se ha hecho de parte de la comisión en la realización de esta audiencia pública y felicitamos a nuestra organización por el apoyo que le brinda a la comisión muchas gracias señor presidente gracias embajador tiene la palabra el señor representante del paraguayo gracias señor presidente saludo a todos los presentes especialmente a los comisionados y comisionadas autoridades y funcionarios de la CIDH va la solidaridad del gobierno y del pueblo paraguayo con todos los países hermanos que han sufrido y han sido afectados por el huracán Sandy paraguayo agradece igualmente a la CIDH por el documento elaborado donde presenta su posición sobre las 53 recomendaciones que le fueran dirigidas documento este que actualmente está siendo analizado en nuestra capital sin perjuicio a ello debemos destacar que este documento realiza un análisis y esgrime propuestas sobre cada una de las recomendaciones que le han sido brindadas este hecho siempre bajo la perspectiva de la autonomía e independencia de la CIDH demuestran la amplitud y apertura de la comisión para atender al perfeccionamiento del proceso esta apertura da la posibilidad a un diálogo constructivo para dicho fin destacamos las propuestas hechas sobre medidas cautelares y soluciones amistosas entre otras hacemos votos para que el proceso de fortalecimiento del sistema culmine con éxito y Paraguay compromete todo su esfuerzo para lograrlo en compañía de todos los actores del sistema muchas gracias señor presidente gracias a usted señor representante tiene la palabra el embajador de Honduras gracias señor presidente de la CIDH señores comisionados secretarios ejecutivos distinguidas delegaciones señoras y señores en primer lugar debo externar nuestra solidaridad con los pueblos y gobiernos del Caribe de Estados Unidos por los severos daños humanos y materiales causados por el paso del huracán Sandy nosotros que hemos sufrido los crueles efectos de estos fenómenos naturales sentimos como propia la catástrofe ocurrida señor presidente estamos complacidos por esta invitación así como por el trabajo constante y eficiente que ha venido desarrollando la comisión en procura de una respuesta comprensiva y constructiva a las recomendaciones hechas de manera unánime por el consejo permanente de la OEA teniendo como meta el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos tenemos pues un marco general ya creado y fortalecido por el diálogo entre las partes quedando pendiente el procedimiento y la ejecución práctica de las recomendaciones en términos generales debo ratificar el compromiso de nuestro país por la promoción defensa y respeto sin excepciones de los derechos humanos y viendo hacia el futuro ratificar nuestro compromiso por el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y en ese sentido saludamos con satisfacción los trabajos del consejo permanente y de la misma CIDH con miras a este fortalecimiento del sistema que consideramos prioritario sobre los detalles de los temas que consideramos fundamental trabajar lo hemos expresado ampliamente y lo seguiremos haciendo en su oportunidad muchas gracias presidente gracias señor embajador con esto damos por concluida la primera ronda de participaciones a todas y todos les expreso nuestro mayor reconocimiento por parte de la comisión interamericana abrimos un receso de 10 minutos y renojamos gracias 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 gracias